Fuimos a un juego de las estrellas de Mazatlán y cuando nos vieron llegar, no, pues ya ganamos con estos dos cabrones. Son buenos para el baseball y que empezamos y era una vibra bien bonita que se transmitía y se vivía. Y no hubo uno de los colegas, músicos, cantantes de todo, que nos decían, no, qué bueno, así debe ser. Y muy buenos comentarios, entonces, todo eso ha influido como para que también siga la buena armonía. Así nomás. Es correcto, muy bien. Hombre, qué bonito habla este cabrón. Yo lo digo, ah, hombre, muy bien. Muy bien, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo qué bueno que lo, que lo, que lo puedan entablar y hablar frente a frente y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, güey, o sea, vamos a darle vuelta a la página y a seguir jalando, güey. Así es, así es, así es. Exacto. Ahora, bueno, sigue en su carrera, sigue en su trayectoria. Hoy en día han hecho ya cosas importantes en escenarios importantes. Sí, bendito Dios, pues gracias a Dios desde que empezó el año y toda nuestra carrera, pues hemos estado en muchos eventos importantes, pero, pues ahorita, como le digo, este 2024, el primer, la primer promoción y donde soltamos ya la exclusiva de que el regreso fue allá desde la ciudad de Miami, este, ahora, el, pasase dos semanas, estuvimos en la feria de, de la Expo Gana en Hermosillo Sonora. Ajá. Que le mandamos un saludo a toda la raza que estuvo con nosotros, había, ¿cuánta gente? ¿Cómo? De 15, entre 15 y 18 mil personas. Ok. Estaba tronado. Y estuvimos también en Obregón, en Mochis, le abrimos unos conciertos a Marco Antonio Solís. Por ahí. Y es lo que hemos venido haciendo, ya la semana pasada fuimos a Mazatlán, la antepasada anduvimos en Houston, y ahí estábamos compadre, haciendo de todo, de todo. Y de Andolita andamos esta semana acá en Monterrey, y así andamos. Y de los primos, ¿quiénes en la música? Además de ustedes, ¿está Cornelio? Agrupación establecida, Cornelio Vega y su dinastía. Ajá. Que les ha ido bastante bien, Ramón Vega Jr., que son hijos de mi tío Cornelio. Beto Vega, mi carnalito. En Guadalajara. Los hermanos Vega Jr., está Miguel Vega, hijo de mi tío Chuy, y Chuy Vega Jr., que son unos talentazos enormes los plebes, sin agravear. ¿Cómo se llama el grupo de ellos? Chuy y Miguel Vega. Chuy y Miguel Vega. Sí, ya no están juntos ellos, pero al igual, siguen chameando los dos bien. Pero, esas son las agrupaciones que andamos, se pueden decir ahorita. De la tercera generación. De la tercera generación, chameando. Anda Raulito también, que grabó algo con peso pluma, y se hicieron virales los plebes, y... Ahí Vega, hasta por... Sí. Ramón se inclinó por... Anda, los hijos de mi tío Sergio también, el hijo del Chaca Güero, anda Sergin. El hijo del Chaca tiene también grupo. Sí. De hecho, así se llama, artísticamente le pusieron así, el hijo del Chaca. El hijo del Chaca es su nombre, y Sergio Vega Jr., que es el Sergin, nosotros decimos Sergin por cariño. Y también a Mayjado, que le mando un saludo a Sergito, al hijo de mi comadreita. Sí, ahí andan los plebes, o sea, pero los que sí andamos ahorita más enrolados, con su debido respeto, no me agüiste ni uno, es Beto Vega, Cornelio Vega, y los hermanos Vega Jr. Ok. Y ya atrás viene siendo mi compadre Miguel, muchas cosas con Javier Rosas, con Ríquez, viene siendo muchos duetos bien perros, mi compadre Miguel, y Chuy Vega Jr. también está trabajando, trabaja mucho particular en los plebes. ¿Gira juntos de los Vega? ¿No? ¿No han pensado en hacer todos algo juntos? Es una... ¿Qué tendrías que contratar tú para esa gira? Tú lo normal para ti. ¿Qué tendría que contratar? Sí, Simón. O sea, de las agrupaciones que están... ¿De ustedes, de los primos? Sí. O sea, pues, Cornelio, ustedes... Sí. Y los demás primos de los grupos, ¿por qué? No, no, pero tú que tienes que contratar un equipo en un templete. Sí. Nada más que no nos vas a caer encima, Miguel. No, 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 no. Sí, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres? Y un cuadrilátero, gaya. No, es para quebrar el hielo, no, si con todo no le damos bien perros. Es lo que te iba a decir, ¿a poco no se llevan? Mira, el oscuro allá, mira. No, sí son... No, no es cierto. Sí, sí nos llevamos perrón. Ya lo hicimos cuando recién falleció mi tío Sergio. Ok. Cornelio Vega, Freddy Vega, Chuy Vega, que era mi tío Chuy, y nosotros éramos los únicos. Ok. Y sí nos fue bien una gira que hicimos por allá, fíjate, en Sonora y una parte de Arizona. Bien curado. Sí, pues me imagino tantos éxitos, tanta música.